La siguiente nota tiene que ver con una obra de infraestructura que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Estamos haciendo referencia al Templo de María Auxiliadora. Después de trabajos que se han realizado en este último tiempo, se ha logrado arribar a la denominada superficie cero, es decir, a la superficie o al nivel de la vereda. Han dejado abajo en las excavaciones dos niveles de construcción. Se pueden observar que se han reanudado desde hace algún tiempo atrás al presente trabajo. En función de esto, entrevistábamos en la mañana de hoy al arquitecto Marcelo Rojas, quien está a cargo de la dirección de obra del Templo de María Auxiliadora y también forma parte de la Comisión Pro Templo. Nos contaba qué significa esto de llegar al nivel cero de construcción. En la obra del Templo de María Auxiliadora. Vamos a compartir lo que nos decía al respecto nuestro entrevistado. Sí, realmente con gran satisfacción estamos viendo que se está llegando a esa etapa de poder concretar la losa llamada nivel cero, que es el nivel de vereda, digamos. Así que se están haciendo todos los preparativos, se está haciendo el encofrado y apuntalamiento para apoyar la losa encima, se está haciendo el armado de vigas. Y bueno, ayer recibimos la visita porque lo convocamos, digamos, un ingeniero que hizo, que fue el autor del cálculo de estructura de esta obra, ¿no? Él es de Santa Fe. Ayer, bueno, él periódicamente está viniendo porque lo solicitamos. Yo estoy en consulta permanente con él. Ayer nos visitó y gratamente vio la obra bien, en buenas condiciones. A ver, para conocimiento de la gente, explicarnos lo que ha quedado enterrado, lo que van a enterrar en definitiva cuando se cierre este nivel, o se parte del nivel cero. Bien, se hicieron dos subsuelos. En el segundo subsuelo, es un subsuelo de servicio, digamos, de sala de máquina, donde va a haber medidores de electricidad, caldera, bueno, donde hay tanques de bombeo, pluvial y cloacal. Después el primer subsuelo, que ya es un primer subsuelo más bien administrativo, donde va a estar la secretaría, va a haber sanitario, va a haber lugares de reunión, va a haber un gran zoom. Y bueno, ese es el primer subsuelo. Lo que habrá en la planta baja es una planta prácticamente libre, que puede comunicar visualmente desde el jardín de María Desfileadora hasta la plaza, digamos. Por eso se ha enterrado lo otro, para que esa visual no se corte. Y bueno, ahora se lo va a entender más o menos por qué se tuvo que encerrar eso o por qué se eligió ese proyecto, ¿no? Para que la vinculación visual desde María Desfileadora hacia la plaza la sigamos manteniendo. Por encima de este espacio que va a estar construido a partir del nivel cero, ¿habrá otra construcción? Bien, hay una planta libre, como decía, y después ya en el primer piso va a haber una construcción ya de menor superficie, que son aulas. Va a haber cuatro aulas, sanitario también para esas aulas, va a haber un estudio, un pequeño estudio de radio, así que eso va a estar en el primer piso. Marcelo, y el templo parroquial propiamente dicho, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Esto será una etapa siguiente? ¿Cómo va a seguir la continuidad de la obra? Bien, la parroquia propiamente dicha va a estar en la esquina, ubicada en el mismo lugar que está ahora. Ah, bien. Se va a demoler esa parte y ahí va la parroquia nueva. Bueno, ¿qué tiempos manejan ustedes? En principio, una vez que finaliza esta etapa del denominado, insisto, nivel cero, ¿en qué tiempo se ejecutaría el resto de la obra? ¿Va a tener continuidad? ¿Irán progresivamente avanzando? Bien, lo contratado hasta ahora es esta etapa, digamos, el nivel cero. Ahí estaríamos terminando con toda la parte de estructura de hormigón armado, toda estructura de hormigón armado, ahí no hay cerramientos de paredes, no hay instalaciones, esto es todo hormigón armado. Y, bueno, veremos, a ver, de acuerdo a los fondos que cuente la comisión, si se podrá continuar de ahí hacia arriba, ¿no? Obviamente que lo ideal sería poder continuarlo, pero sé que la comisión ahí está viendo largar una nueva rifa y eso por ahí podría dar fondos como para hacer una etapa más. O sea que la construcción del templo, propiamente dicho, vendría siguiente a esto, a la finalización de esto que se está construyendo. Sí, por ahí lo que el padre, el padre fue de la idea de, por ahí decía, bueno, podemos empezar con esto, cosa que en ese gran salón que se va a hacer en el primer subsuelo, él pueda por ahí hacer las misas diarias, y bueno, las misas dominicales tendrán que ser en el gimnasio, y, o sea, habilitar esta parte y después empezar a demoler la parte de la parroquia vieja, digamos, ¿no? Tener esta parte administrativa, tenerla habilitada, y después empezar con la otra parte. Los tiempos, bueno, de acuerdo a los fondos que haya y lo que se vaya haciendo, nos van a ir indicando cuándo será. Perfecto. Muy amable, muchas gracias. Gracias a vos, José. Gracias.